Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Hablamos hoy sobre los manatíes. Los manatíes, o también conocidos como vacas marinas, están catalogados en la familia de los triquéquidos, denominados trichechus, siendo del género de los mamíferos sidenidos. Existen tres especies de manatíes, el caribeño, el amazónico y el africano. Aunque más recientemente se ha descubierto una cuarta especie de manatí, que es el enano, trichechus bernandi, es el nombre técnico. Esta especie está próxima al manatí amazónico, más bien una probable subespecie que sólo alcanza a medir unos 1,3 metros de longitud. Tiene una distribución muy restringida, unos 120 kilómetros del curso del río Arbaíño, afluente del Aripuaní. Habita en las aguas claras de corrientes rápidas y se alimenta en posición horizontal y no verticalmente como hace su pariente. La palabra manatí en la lengua indígena caribeña significa con mamas. Su nombre científico proviene del vocablo latino trichechus, que hace referencia a los pequeños pelos o cerdas esparcidas sobre su cuerpo. Y manatus proviene del vocablo griego manatos, que se refiere a la característica común de los mamíferos de amamantar a sus crías. Hablando de su anatomía, alcanza entre los 4 y los 6 metros de longitud y el peso oscila entre 300 y 500 kilogramos. Tienen dos brazos, llamados aletas, con 3 o 4 uñas en cada una. Sus cabezas y sus caras son arrugadas con bigotes en el hocico. El cuerpo es gris, con zonas salteadas de colores rosados. Se distinguen de los dudongos por tener una cola aplanada horizontalmente en forma de espátula, en vez de en forma de media luna. Como los dudongos. La cola de los dudongos es muy parecida a la de los delfines. Los manatíes son animales tranquilos y apacibles de movimientos lentos. Su mayor actividad es comer, descansar y viajar. Se alimentan principalmente de plantas y algunos peces de invertebrados. Pueden consumir del 10 al 15% de su peso corporal a diario en vegetación. Puesto que son mamíferos, tienen que salir a la superficie a respirar aire. Pueden descansar sumergidos en el fondo o justo debajo de la superficie del agua, llegando a respirar de promedio cada 3 o 5 minutos. Cuando utilizan una gran cantidad de energía, pueden salir a la superficie para respirar cada 30 segundos y en reposo se sabe que pueden permanecer sumergidos hasta 20 minutos. Los manatíes pueden nadar a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora en distancias cortas, pero lo usual es que naden aproximadamente a velocidades de 5 a 8 kilómetros por hora. Cada 2 a 5 años, la hembra da a luz a una cría, la cual al nacer pesa 35 kilogramos de promedio y mide de 90 a 120 centímetros de largo. La cría depende totalmente de su madre. El padre no participa en el cuidado de la cría y la madre y el padre no permanecen juntos formando pareja después de la gestación. La madre se encargará de cuidar la cría dándole leche hasta que sus dientes estén bien formados para comer alimentos duros. Son adultos cuando llegan a los 4 años de edad y pueden vivir hasta los 80. Su reproducción es sexual con fecundación interna. Los manatíes han sido siempre cazados principalmente por su carne y su grasa, aunque en la actualidad sus especies están protegidas. El principal depredador de este animal es el hombre. El manatí del Caribe es una especie en peligro de extinción y la expansión humana ha reducido su hábitat natural en muchísimas áreas. La reserva del manatí en Río Duce, Guatemala, es tal vez uno de sus últimos santuarios. Los manatíes ingieren sustancias tóxicas o metálicas mezcladas con los vegetales. La cacería indiscriminada redujo drásticamente la población y muchos manatíes han sido heridos por botes de motor. El día 7 de septiembre fue proclamado Día Internacional del Manatí para recordar sobre su cuidado y conservación de esta gran especie. Bien amigos, así pues, ahora ya sabemos un poquito más sobre el manatí. Y nos despedimos aquí, hasta el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo, saludos.